Música ¿Qué pasa con la evolución en lo que escuchás, en lo que te influye? Si es que te influye aún la música, desde los tiempos me hablabas de Box Day en los 70 a hoy. ¿Ha cambiado un poco o sigue más o menos con el mismo periodo? O sea, cambió totalmente. O sea, a mí, te voy a ser sincero, me cuesta, pero me cuesta yo ahora, como era antes, los viejos decían, bueno, lo que pasa es que, no, la música de antes era mejor, ¿viste? Yo no digo que hoy es peor, es distinto. Y uno tiene el oído y tiene, es como, ¿te gusta la cumbia? ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta lo que te gusta? Entonces, lógicamente, la música tiene la propiedad de exaltarte los sentimientos, de ir adentro de uno. Y esas son vivencias que te quedaron, que vos, donde escuchás la música, yo lo veo a Lennon cantando Imagine y a mí se me vienen los lagrimones. ¿Qué le voy a hacer? No me pasa con Phil Collins, que no es tampoco tan nuevo, no me pasa con ningún grupo de los de ahora. Esa sensación, esa nostalgia, pero es una cuestión de vivencia, de lo que uno extraña. ¿Qué hay ahí? ¿Los Beatles? ¿Hay tango seguramente? ¿Blues? Los Beatles, primero. Los Beatles, los Rolling también son parte de mi historia, el blues, yo escuché mucho jazz también. Mi madre era muy fanática de jazz. Mi viejo era melómano, pero desafinaba tocando el timbre. Pero bueno, pero hay gente donde en casa se escuchó siempre todo. Y se escuchaba Piazzolla y se escuchaba Darienzo. Se escuchaba Folklore y se escuchaba Los Beatles. Se escuchaba Ópera. Era un melómano. Y yo me sentaba a estudiar y me ponía Julia Elena Dávalos y después me ponían Los Beatles. Como cualquier cosa, me gustaba todo. Sinatra, ni hablar de Sinatra. Y bueno, pero así me crié y aprendí a escuchar todo. Y creo que en todos los tipos de música que hay, no creo, es verdad, es así, en la cumbia, en el folclor, en la música americana, en el jazz, en el tango, hay muy buenos músicos y que hacen las cosas muy bien. Lógicamente, en lo comercial, hay gente que imita más o menos y la pega y pican y vos decís, este tipo no sabe nada, pero la pegó. Eso sucede. Y eso es lo que a veces a los músicos muy formados les da cierto resentimiento. Yo soy un aficionado, trato de disfrutar de todos los que saben, trato de tocar, si puedo, con los mejores para aprender. Siempre le digo a Caracoche, cuando por ahí lo he tocado con él, que voy a la calle y dice, bueno, che, vamos a ensayar. No, vos vas a ensayarte, yo vengo a clase, porque voy a ensayar, pero tratando de beber el conocimiento que ellos tienen. Creo que de eso se tiene que tratar y creo que acá, Tranquilauken, los músicos tendrían que actuar, no como una corporación en el tema de cerrarse y ser malos, viste, pero sí trabajar corporativamente para ayudarnos de un género a otro, de una banda a otra, de que todos podamos evolucionar. Porque la verdad que Tranquilauken es un polo cultural y tiene muy buenos músicos, tiene una escuela de música que es un semillero muy importante, en teatro, en artes plásticas, hay de todo y bueno acá. Y lógicamente hay gente que está bebiendo eso y está aprendiendo. No tenemos que decir, son malos, están en el camino de ser buenos, diría yo. Yo veo el vaso siempre medio lleno. De eso se trata, a ver cuánto nos falta para llegar abajo, no pensar, uy, a ver si se rompe el vaso y nos vamos para abajo. ¿Cuánto falta? Vamos a seguir goteando. Esa es mi idea. Habría que soltar El niño que hay adentro Salir a correr El niño que hay adentro